La Lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Inseguince araña trepó a la canaleta Vino la lluvia y se la llevó Salió el sol y se secó la lluvia Inseguince araña otra vez trepó Enseguince araña otra vez trepó a la canaleta Enseguince araña otra vez trepó a la canaleta